y en este día voy a mostrarles un track en el cual he estado trabajando se llama vasija y está a la venta en airbeat.com en la parte de abajo de este vídeo en la descripción podrán encontrar un link que nos llevará a la página para que puedan escuchar el track un demo del track y si les gusta bueno pues comprenlo y lo que quiero hacer en este vídeo en la parte que me quiero enfocar es en el sonido del sintetizador wavetable del programa belton live el sonido que crea este sintetizador en este track es el siguiente escuchado en el contexto de la canción y este sonido está siendo activado por señal MIDI cada uno de estos acordes forman el sonido y lo que hace esa señal MIDI es activar el sonido por medio del sintetizador cada vez que suena cada vez que esa línea pasa por esos cuadritos se activa el sonido en el sintetizador wavetable ok y lo que quiero hacer es crear variación en el movimiento de esta línea que está aquí que se llama la línea de la onda la línea de onda si se fijan cuando el sonido arranca dentro del sintetizador esta línea se mueve un poco fíjense también estas líneas que están aquí esta línea pertenece a esta onda y cada posición en esta gráfica crea un movimiento de un sonido diferente por ejemplo si le damos a este potenciómetro que está aquí que está conectado a esa línea mueve esa onda a través de todo el plano que vemos en la gráfica y si le damos play y moviendo esta línea vamos a escuchar aquí abajo suena un poquito más grave aquí un poquito más aguda si por ejemplo movemos el potenciómetro del filtro número 1 ok ahí vemos que sube el el sonido se vuelve más no agudo sino que la frecuencia se mueve ya a niveles más superiores ese movimiento lo quiero crear y yo creo ese movimiento con una solución que me da el mismo programa con el que hice el track abelton en su sección de max for life que viene incluido en el paquete del suite número 10 su versión número 10 de abelton life dentro del paquete de max for life en la carpeta de max midi efectos vamos a encontrar lfo midi modulator ese modulador colocamos alante del sintetizador nos crea una onda de movimiento que nos moverá automáticamente los parámetros que queramos variar y como hacemos eso bueno linkeamos el mapa este botón de mapa cuando lo vemos así blinkeando significa que está activado y listo para la conexión y lo primero que vamos a conectar es el potenciómetro de la frecuencia del filtro número 1 ok y como se estarán dando cuenta el lfo midi que lfo significa low frequency oscillator o oscilador de baja frecuencia este lfo midi está modificando la posición de la frecuencia del filtro número 1 automáticamente pero en este momento es prácticamente no usable yo tengo que para usarlo desacelerar un poquito el movimiento de esta línea para eso nos dirigimos al a los controles del f o midi en el rate bajamos un poquito el rate y vemos que el movimiento horizontal de la frecuencia del filtro número 1 se ha puesto un poquito más lenta yo quiero limitar el movimiento de horizontal de la frecuencia de ese filtro a la parte central de la parte central de su espectro para eso me dirijo al botón depth o profundidad y de esta manera limitamos el movimiento de esa frecuencia también quiero que ese filtro esa frecuencia llegue un poquito más alto por los rangos de 10.000 kilohertz y para eso utilizamos este potenciómetro llamado offset subimos un poquito y de esa manera ese filtro va a estar oscilando desde este punto hasta este punto si activamos el sonido del sintetizador vemos que hay un movimiento en la frecuencia de la onda y en el contexto de la canción completa ok si quiero por ejemplo mover el potenciómetro de la frecuencia del filtro número 2 como lo estamos haciendo con el número 1 en automático solamente tenemos que bajar otro lfo midi hubiera sido bueno que un solo lfo midi pudiera controlar diferentes parámetros pero hasta ahora está diseñado para que un parámetro sea controlado por un solo controlador midi lfo de este modo asignamos ese lfo midi a la frecuencia al potenciómetro de la frecuencia del filtro número 2 hacemos lo propio bajamos esto subimos aquí bajamos otro lfo midi conectamos linkeamos el slf o midi con la posición del wave bajamos y de este modo creamos un movimiento en la posición de la onda así como también en las frecuencias de los filtros 1 y 2 si queremos escuchar cómo son el sintetizador en estos momentos escuchándolo en el contexto de la canción completa y de este modo creamos la ilusión de que ese sonido varía que es un sonido orgánico y que y que varía a través del tiempo creando un sonido un poquito más interesante y un sonido más interesante y más usable dentro del contexto de una canción de dos minutos y medio bien amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado el el track en el que estoy trabajando que les haya gustado el tutorial suscríbanse denle like al vídeo vayan al a la página air beat escuchen la canción completa si tienen tiempo y si les gusta cómprenla un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial bendiciones